Un sabio dijo, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Hoy quiero que te sientes cómodo y cómoda, porque en este video vamos a explorar algo que podría cambiar por completo la forma en la que ves el mundo, y lo mejor de todo, es que no vas a necesitar perseguir nada para obtenerlo. Un sabio dijo, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Piensa en esta frase durante un segundo. ¿Cuántas veces te has desgastado corriendo detrás de algo o alguien? ¿Cuántas veces has sentido que, cuanto más intentas, más se aleja eso que deseas? A lo largo de este video vamos a desglosar esta verdad profunda, pero más importante aún, te mostraré cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria. Ahora, probablemente te preguntas, ¿qué voy a obtener de ver este video? Permíteme ser claro desde el principio. Si te quedas hasta el final, no solo vas a entender cómo esta frase puede transformar tu vida, sino que también aprenderás a dejar de gastar energía en aquello que no te corresponde. Vas a empezar a ver el poder que tiene la confianza en el flujo natural de la vida. Y aquí te adelanto algo, esto que te voy a decir lo cambia todo. No necesitas luchar por lo que es tuyo, porque lo que te pertenece, te encontrará. Así que, si alguna vez te has sentido perdido o perdida, sin saber hacia dónde correr, este video te dará una nueva perspectiva, una forma diferente de avanzar en la vida. A lo largo de los siguientes minutos, vamos a descubrir juntos qué significa realmente dejar de perseguir y cómo este acto de soltar puede ser la clave para atraer lo que verdaderamente es tuyo. A veces, nos atamos tanto a la idea de que debemos luchar incansablemente para alcanzar nuestras metas que olvidamos que hay una fuerza más grande que nosotros trabajando a nuestro favor. Y aquí viene algo que quizás no habías considerado, tu resistencia a soltar podría ser lo que está bloqueando lo que tanto deseas. Atento a lo que te voy a contar, porque esto es algo que olvidamos con demasiada frecuencia. Imagina por un momento que todo lo que deseas ya está en camino hacia ti. Lo único que necesitas hacer es permitirle llegar. Pero ojo, no estoy hablando de quedarte sin hacer nada, no, esto va mucho más allá de eso. Vamos a hablar de cómo alinearte con tus verdaderos deseos y cómo, cuando lo haces, las cosas comienzan a fluir sin que tengas que desgastarte en la persecución. Este concepto, aunque parece sencillo, es revolucionario cuando lo aplicas correctamente. Estás preparado o preparada para este cambio de mentalidad. Porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos. Déjame prometerte algo más. Si prestas atención y aplicas lo que vamos a compartir, te aseguro que te sentirás más ligero o ligera, con más claridad sobre lo que realmente debes hacer. Y si llegas al final del video, te daré un consejo práctico, algo que podrás implementar hoy mismo para empezar a ver cambios. Así que, sigue aquí, porque vamos a profundizar en algo que puede ser la clave que estabas buscando. Vamos a iniciar analizando la frase si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. ¿Qué significa esto en realidad? A primera vista, parece que lo que se propone es que te quedes esperando a que todo lo que quieres llegue a ti. Pero no se trata de eso. En realidad, este principio habla de soltar el control excesivo, de dejar de lado la ansiedad que a menudo sentimos cuando perseguimos algo. Y hay una razón muy poderosa detrás de esto. Cuando persigues algo con desesperación, emites una energía de necesidad, y esa necesidad actúa como un bloqueador, como una barrera invisible que aleja lo que estás buscando. Si lo piensas bien, la vida no se trata de una carrera constante por obtener cosas. Las oportunidades, las personas y las situaciones que están destinadas para ti llegarán de manera natural, pero solo si permites que lo hagan. Este es el primer punto clave que quiero que te lleves hoy. Si estás constantemente persiguiendo algo, estás diciendo al universo que no crees que lo mereces de manera natural. Y aquí entra en juego una de las lecciones más valiosas. Cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo, abres la puerta a que las cosas fluyan de manera natural. Ahora bien, esto no significa que no debas tomar acción en tu vida. La acción es esencial, pero debe ser una acción desde la confianza y no desde la desesperación. Aquí es donde radica la diferencia. Piensa en los momentos en los que has conseguido algo sin tener que esforzarte demasiado. Seguramente has vivido esas situaciones en las que, sin buscar demasiado, las cosas simplemente se dieron de forma fluida. Esto es lo que pasa cuando te alineas con lo que realmente te corresponde. Lo que está destinado para ti llegará, pero llegará cuando estés listo o lista para recibirlo. Entonces, la pregunta importante aquí es, ¿cómo te preparas para recibir lo que es tuyo sin necesidad de perseguirlo? Todo empieza con la claridad. Si no tienes claro lo que realmente deseas, es probable que te encuentres persiguiendo cosas que en el fondo no te llenan. Así que el primer paso es clarificar tus deseos. Pregúntate, ¿esto que estoy buscando realmente me va a hacer feliz? ¿O simplemente lo quiero porque siento que debo tenerlo? La claridad en tus deseos es clave para que puedas atraer lo que es realmente tuyo. Otra cosa que olvidamos con frecuencia es que la vida no tiene un calendario fijo. Lo que es para ti puede no llegar en el momento que esperabas, pero eso no significa que no esté en camino. Aquí es donde entra en juego la paciencia. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a querer todo de manera inmediata, pero la naturaleza no funciona así. Las cosas llegan cuando estamos listos para recibirlas, ni antes ni después. Y este es un recordatorio que vale la pena tener presente. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. El universo está conspirando a tu favor, incluso cuando no lo puedes ver. Es difícil confiar en el proceso cuando no puedes ver resultados inmediatos, pero si sigues alineándote con tus deseos y manteniendo la fe en que lo que es para ti llegará, verás como las puertas se abren de maneras que no habías anticipado. Esto es algo que olvidamos a menudo, y por eso no lo aplicamos. Ahora que hemos comenzado a explorar esta idea, quiero que te quedes hasta el final del video, porque lo que te voy a contar es clave para que puedas empezar a aplicar este principio en tu vida diaria. A lo largo del video, te voy a guiar paso a paso en cómo puedes soltar esa necesidad de perseguir lo que ya es tuyo y empezar a atraerlo sin esfuerzo. Y te prometo que si sigues conmigo hasta el final, te llevarás herramientas prácticas que cambiarán tu forma de ver la vida. Te adelanto algo más. Al final del video, te voy a recomendar un curso que te dará más herramientas para aplicar todo lo que hemos hablado hoy. Y si realmente estás listo o lista para este cambio, te aseguro que será una inversión en ti mismo o ti misma que no vas a querer dejar pasar. Así que mantente aquí, porque lo que viene a continuación es lo que realmente hará la diferencia en tu vida. Finalmente, quiero que recuerdes esto, no necesitas perseguir lo que ya es tuyo. En cambio, enfócate en prepararte para recibirlo, en alinearte con lo que realmente deseas y deja que el universo haga su parte. Esto es algo que parece simple, pero que puede transformar tu vida cuando lo aplicas. Confía en el proceso, suelta la necesidad de control y verás cómo las cosas comienzan a llegar a ti de manera natural. Ahora que ya hemos introducido la idea de que no necesitas perseguir lo que es para ti, vamos a profundizar un poco más desde una perspectiva psicológica. La mente humana está condicionada para creer que debe controlar todo para poder sentirse segura, pero en realidad, ese deseo constante de control puede generar ansiedad y, lo más importante, frustración. Desde Freud hasta Carl Jung, muchos psicólogos han abordado esta constante lucha interna entre el control y la aceptación. Y aquí es donde entra un concepto clave, el desapego. Sigmund Freud decía que gran parte de nuestro sufrimiento proviene del apego excesivo a nuestras expectativas. Cuando perseguimos algo con demasiada insistencia, lo que realmente estamos haciendo es aferrarnos a una expectativa que, si no se cumple de la manera que queremos, termina causándonos sufrimiento. Aquí es donde el concepto de desapego se vuelve crucial. El desapego no significa dejar de querer o de desear algo, sino que implica soltar la necesidad de control sobre cómo y cuando llega a tu vida. Carl Jung, por otro lado, hablaba de la sincronización como una de las maneras en que el universo nos muestra que estamos en el camino correcto. Según Jung, cuando estamos alineados con nuestros deseos y nuestro propósito, comenzamos a ver señales, coincidencias, que nos indican que vamos en la dirección adecuada. Esto es algo que seguramente has experimentado en algún momento de tu vida. De repente, las cosas comienzan a suceder de manera fluida, sin que tengas que esforzarte tanto, y eso es una muestra de que estás alineado con lo que realmente es para ti. Pero aquí viene lo interesante, si estás forzando algo que no fluye, es una señal de que no está en sincronía con tu vida en ese momento. Y esta es una lección importante que muchos olvidan. En lugar de tratar de forzar las cosas, lo que debemos hacer es aprender a confiar en el proceso, en que todo llega cuando tiene que llegar. Y aquí quiero destacar una cita de Rolando Goicochea, siempre que seas genuino y abierto a crecer, estarás rodeado de personas que te querrán y apreciarán. Confiarás en las personas en la medida que confíes en ti. Esta frase nos recuerda que todo parte desde nuestro interior. Solo cuando realmente confiamos en nosotros mismos, dejamos de sentir la necesidad de perseguir. Fromm, en su libro El Arte de Amar, menciona que el amor no es algo que se persigue, sino algo que se cultiva desde dentro. Esto aplica no solo al amor hacia otras personas, sino también al amor hacia nuestras metas y deseos. Si lo que deseas no está llegando a ti, puede que aún no hayas cultivado la relación adecuada contigo mismo. Como dijo Goicochea en otra de sus citas, aprende a amarte a ti antes de buscar amor en otras personas. No hay nada más angustiante que esperar a que te amen cuando no te amas a ti mismo primero. Esta idea es fundamental porque si no nos valoramos, tendemos a perseguir lo que creemos que nos falta, en lugar de confiar en que ya somos suficientes y lo que merecemos llegará. Otro aspecto interesante es lo que Erich Fromm menciona sobre la libertad. Él habla de la paradoja de la libertad. Cuanto más intentamos aferrarnos a algo o alguien, más lo alejamos. Esta misma dinámica se aplica a nuestras metas. Si estás aferrado a la idea de que debes obtener algo para ser feliz, es probable que termines alejándolo. La verdadera libertad proviene de soltar, de confiar en que lo que es para ti llegará en su momento adecuado. Una de las enseñanzas más importantes que podemos extraer de estos grandes pensadores es que no se trata de no hacer nada, sino de hacer lo que está en nuestras manos desde un lugar de calma y confianza, sin forzar. Cuando actúas desde el desapego, empiezas a atraer de manera natural lo que es para ti, sin necesidad de correr tras ello. Y esto, aunque parece contradictorio, es una de las verdades más profundas que puedes aplicar en tu vida. Goicochea lo expresa de esta manera, no soy la misma persona de ayer, ni de hace un año, por eso acepto y amo mi cuerpo en todas sus etapas y cambios. La transformación es un regalo que me permito recibir. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la transformación y el cambio son inevitables, y solo cuando los aceptamos, sin luchar contra ellos, es que realmente podemos crecer. Este es un recordatorio de que la vida es un proceso continuo de transformación y lo que es para ti llegará cuando estés preparado o preparada para recibirlo. Vamos a tomar otro ejemplo de Erich Fromm, quien menciona que el acto de dar es lo que nos hace verdaderamente humanos. Cuando dejamos de perseguir y empezamos a dar lo mejor de nosotros sin expectativas, es cuando realmente conectamos con el flujo de la vida. Lo que es para ti llegará cuando dejes de forzarlo y empieces a alinearte con tus valores y tus deseos más profundos. Otra de las lecciones más valiosas la encontramos en los estudios sobre la gratitud. Cuando comenzamos a enfocarnos en lo que ya tenemos, en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra vibración interna. En lugar de perseguir constantemente lo que no tenemos, comenzamos a atraer más de lo que deseamos simplemente porque estamos en un estado de gratitud y abundancia. Y esta es una de las claves para dejar de perseguir lo que ya es tuyo, estar agradecido por lo que ya tienes. ¿Te das cuenta de cómo todo está conectado? Desde la psicología hasta las enseñanzas más espirituales, todos apuntan a la misma verdad, lo que es para ti, no necesitas perseguirlo. Pero, ¿cómo puedes empezar a aplicar esto en tu vida de manera práctica? No te preocupes, en la siguiente sección te guiaré paso a paso en cómo soltar la necesidad de control y empezar a atraer lo que realmente deseas. Así que sigue aquí, porque lo que viene es realmente importante. Lo que estás a punto de aprender es algo que olvidamos muy fácilmente en nuestro día a día, pero que puede transformar completamente la manera en que vives tu vida. Porque sí, perseguir constantemente lo que crees que necesitas te agota, mientras que confiar en el proceso te libera. ¿Te ha pasado alguna vez que, cuando dejaste de intentar forzar algo, finalmente llegó? Si te ha pasado, sabes de lo que hablo. Y si no, te aseguro que después de ver este video sabrás cómo aplicarlo en tu vida. Ahora bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero recordarte que hay una serie de cursos de Rolando Goicochea que te pueden ayudar a profundizar en todos estos conceptos. Los enlaces están en el primer comentario de este video, así que no dudes en revisarlos si sientes que necesitas más herramientas para soltar el control y atraer lo que es tuyo. Pero atento, porque lo que te voy a decir a continuación es lo que realmente te ayudará a soltar de una vez por todas. Ahora que hemos hablado de cómo las enseñanzas de Freud, Jun y From nos invitan a soltar el control y dejar de perseguir lo que ya es nuestro, vamos a seguir profundizando en esta idea, pero con un enfoque más práctico. Para empezar, quiero que pienses en una situación en la que hayas perseguido algo con todas tus fuerzas, algo que deseabas tanto que casi no podías pensar en otra cosa. Tal vez era una relación, un trabajo o una meta personal. ¿Qué pasó? Probablemente, te sentiste frustrado o frustrada en algún momento. Esta frustración no es más que una señal de que estás forzando algo que debería fluir de manera natural. Cuando intentamos controlar cada detalle, entramos en un estado mental de escasez. Creemos que si no hacemos todo lo posible, esa oportunidad o persona se nos escapará de las manos. Pero aquí viene una idea poderosa, lo que es para ti no puede pasarte de largo. Y te lo repito, atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Si dejas de intentar controlar el resultado y en su lugar confías en que lo que es para ti llegará, verás que no solo te sentirás más en paz, sino que las cosas comenzarán a suceder de manera más fluida. Uno de los conceptos más poderosos en la psicología moderna es el de la ley del desapego, introducido por figuras como Deepak Chopra y Wendare. Esta ley nos dice que cuando soltamos el apego al resultado, abrimos espacio para que las cosas sucedan de manera natural. Pero, ¿cómo aplicamos esto en la vida diaria? En primer lugar, necesitamos reconocer cuando estamos actuando desde la desesperación y cuando desde la confianza. La desesperación se siente pesada, agotadora, la confianza, en cambio, es ligera, fluida. Y lo que queremos es más de lo segundo. Rolando Goicochea lo explica de manera sencilla en una de sus reflexiones, vale más una soledad llena de grandes proyectos de vida que estar en una relación donde no hay nada claro ni real. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que es mejor soltar lo que no fluye, lo que no está alineado con nuestros valores y deseos y en su lugar, enfocarnos en lo que realmente tiene sentido para nosotros. Muchas veces, por miedo a la soledad o a no conseguir lo que queremos, nos aferramos a cosas o personas que no nos corresponden. Esto no solo nos aleja de lo que realmente es nuestro, sino que también nos mantiene en un estado de insatisfacción constante. Aquí es donde entra en juego la idea de confiar en el proceso. Desde la psicología positiva, figuras como Martin Seligman nos han enseñado que la confianza en el proceso es clave para nuestra felicidad. Cuando confiamos en que todo llega a su debido tiempo, sin forzar, reducimos nuestros niveles de ansiedad y aumentamos nuestra sensación de bienestar. Esto no significa que no tengamos que hacer nada, sino que debemos actuar desde la confianza, no desde la necesidad. Y esto es algo que a menudo olvidamos y por eso no lo hacemos. Cuando persigues algo con demasiada insistencia, lo que realmente estás diciendo al universo es que no confías en que lo mereces de manera natural. Esto crea un ciclo de frustración porque mientras más persigues, más te alejas de lo que realmente es tuyo. Piensa en esto por un momento, ¿qué pasaría si dejaras de perseguir? ¿Qué pasaría si, en lugar de gastar energía en correr detrás de algo, te detuvieras y permitieras que las cosas fluyeran hacia ti? Es aquí donde entra en juego otro concepto importante, la ley de la atracción. Esta ley nos dice que atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Si te enfocas en la escasez, en lo que no tienes, seguirás atrayendo más de esa escasez. Pero si te enfocas en la abundancia, en la confianza de que lo que es para ti llegará, entonces empezarás a atraer más de lo que realmente deseas. Y aquí te voy a decir algo clave, todo esto que te estoy contando tiene un fundamento científico en la psicología. Los estudios sobre la ley de la atracción muestran que nuestro estado mental afecta directamente nuestras emociones y, por ende, nuestras acciones. Una vez más, Rolando Goicochea nos ofrece una visión práctica de este concepto, la vida ya tiene muchas dificultades y situaciones complicadas para que complicarme con algo más llamando a esta persona. Evitaré drama innecesario. Esta es una lección clave. Cuando dejamos de complicarnos persiguiendo lo que no fluye, evitamos no sólo el drama externo, sino también el drama interno. Y esta es una de las razones por las que debes dejar de perseguir lo que no es para ti. El drama y la frustración son señales de que algo no está alineado. Desde un punto de vista neurológico, cuando estamos persiguiendo algo con desesperación, nuestro cerebro entra en un estado de alerta constante. Esto activa nuestro sistema nervioso simpático, el responsable de la respuesta de lucha o huida. Estar en este estado durante mucho tiempo no sólo es agotador, sino que también tiene consecuencias negativas para nuestra salud mental y física. En cambio, cuando soltamos la necesidad de control, activamos nuestro sistema nervioso parasimpático que nos ayuda a relajarnos y a permitir que las cosas fluyan de manera más natural. El psicólogo Mielic Cixenmieli, conocido por su teoría del flow o flujo, explica que las personas alcanzan su máximo potencial cuando están en un estado de concentración y disfrute, sin preocuparse por el resultado final. Este es el estado que queremos alcanzar, un estado en el que estamos enfocados en lo que hacemos, pero sin estar obsesionados con lo que vamos a obtener. Porque cuando estás en flow, las cosas simplemente suceden, sin esfuerzo. Este es el estado que puedes alcanzar cuando dejas de perseguir lo que es para ti. Así que aquí tienes otra herramienta poderosa, enfócate en estar en flow, en disfrutar lo que haces, sin preocuparte demasiado por el resultado final. Cuando lo haces, las oportunidades y las personas adecuadas comienzan a llegar sin que las persigas. Esto no es magia, es ciencia y está respaldado por décadas de investigación psicológica. Pero atento, porque lo que te voy a decir a continuación es clave para poner todo esto en práctica de una manera efectiva. En la siguiente parte del video, te mostraré una historia real de una persona que aplicó estos principios y cómo su vida cambió completamente. Esta historia te servirá como inspiración para que tú también puedas empezar a aplicar estos conceptos en tu vida. Y si llegas al final del video, te daré un consejo práctico que podrás implementar hoy mismo para ver cambios reales. Así que no te vayas, porque lo que viene a continuación es lo que realmente hará la diferencia. Para terminar esta parte, recuerda que no estás solo o sola en este proceso. Hay una comunidad de personas que también están aprendiendo a soltar y a confiar en el flujo de la vida. Si este video te ha resonado, no dudes en dejar un comentario, porque tu experiencia puede ser la inspiración que alguien más necesita. Además, en el primer comentario encontrarás enlaces a los cursos de Rolando Goicochea, donde podrás aprender más sobre cómo aplicar estos principios en tu vida diaria. Quiero que cierres los ojos por un momento e imagines a Laura. Laura era una joven que, como muchas otras personas, sentía que tenía que correr detrás de todo lo que quería en la vida. Desde que era pequeña, le habían enseñado que si quería algo, debía luchar con todas sus fuerzas por ello. Y, por supuesto, Laura lo hacía. Persiguió una carrera que no le gustaba porque creía que debía hacerlo para cumplir con las expectativas de su familia. Persiguió relaciones que no la llenaban porque pensaba que debía encontrar a alguien cuanto antes. Persiguió amistades que la hacían sentir vacía porque temía estar sola. Laura estaba, como tantos de nosotros, atrapada en una rueda sin fin de expectativas y persecuciones. Un día, mientras revisaba su feed en redes sociales, Laura se encontró con una frase que cambiaría su vida para siempre. Era una cita que decía, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Al principio, Laura no le prestó mucha atención. Le pareció una frase bonita, pero no creía que realmente pudiera aplicarse a su vida. Después de todo, había aprendido que todo lo valioso en la vida debía ganarse con esfuerzo y sacrificio. Pero esa frase seguía apareciendo en su mente como una pequeña semilla plantada en el fondo de su conciencia. Con el tiempo, Laura comenzó a sentirse agotada. Ya no tenía energía para seguir persiguiendo cosas que, de alguna manera, siempre parecían escaparse de sus manos. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. decidió, por primera vez en su vida, dejar de correr detrás de todo. Y si realmente hay algo de verdad en esa frase, pensó, ¿qué pasaría si dejara de forzar las cosas y simplemente se permitiera fluir con la vida? Laura comenzó por soltar la relación en la que estaba. Sabía que no era feliz, pero había estado luchando por mantenerla porque creía que debía hacerlo. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, decidió que merecía algo más. No necesitaba perseguir el amor porque sabía que si alguien era para ella, esa persona llegaría sin que tuviera que forzarlo. Fue un proceso doloroso, pero liberador. Por primera vez, Laura sintió que estaba tomando una decisión desde el amor propio y no desde el miedo a quedarse sola. Después de soltar esa relación, Laura decidió que también era momento de dejar su trabajo. Llevaba años en una carrera que no la hacía feliz, pero que seguía porque pensaba que era lo que debía hacer. Esta vez, sin embargo, no estaba actuando desde la desesperación por encontrar un nuevo trabajo inmediatamente. En su lugar, decidió confiar en que el trabajo adecuado para ella aparecería cuando fuera el momento correcto. Y lo más importante, decidió que mientras tanto, se dedicaría a explorar lo que realmente le apasionaba. A medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar en Laura. Ya no se sentía ansiosa todo el tiempo, ya no sentía la necesidad de controlar cada aspecto de su vida. En su lugar, empezó a enfocarse en disfrutar del momento presente. Y aquí es donde las cosas comenzaron a suceder de manera mágica. Un día, mientras estaba en una cafetería, conoció a una persona con la que conectó de inmediato. No estaba buscando una nueva relación, pero lo que encontró fue una amistad que eventualmente se transformaría en algo más profundo. Fue una conexión que llegó de manera natural, sin que Laura tuviera que esforzarse por hacerla funcionar. Pero eso no fue todo. En su búsqueda por redescubrir lo que realmente le apasionaba, Laura comenzó a tomar clases de diseño gráfico, algo que siempre le había interesado pero que nunca había tenido el valor de perseguir. Y aquí viene lo increíble. A los pocos meses, una amiga le recomendó para un trabajo como diseñadora en una empresa que estaba buscando justo lo que Laura tenía para ofrecer. Fue una oportunidad que llegó a su puerta sin que ella tuviera que perseguirla. Laura había dejado de correr detrás de las cosas y, en su lugar, se había abierto a recibir lo que realmente era para ella. Su vida cambió completamente cuando decidió confiar en el proceso y dejar de forzar las cosas. Y aquí es donde la historia de Laura se convierte en una lección para todos nosotros. Cuando sueltas la necesidad de perseguir, comienzas a atraer lo que realmente es para ti. Imagina lo que sería posible si, como Laura, dejaras de forzar situaciones que no te hacen feliz. Piensa por un momento en todas las veces que has intentado controlar el resultado de algo y como eso solo ha generado más estrés y frustración. Ahora imagina lo contrario. ¿Qué pasaría si confiaras en que lo que es para ti llegará en el momento adecuado? Laura nunca pensó que dejar de perseguir cambiaría su vida de manera tan radical. Pero cuando lo hizo, las oportunidades comenzaron a llegar a su vida de manera natural. Las personas correctas aparecieron, las oportunidades profesionales surgieron y, lo más importante, ella encontró una paz interna que no había experimentado en años. Su historia es un testimonio de lo que sucede cuando soltamos la necesidad de controlar todo. Y esto no es algo mágico ni místico, es simplemente el resultado de estar alineado o alineada con lo que realmente deseas. Cuando dejas de perseguir y comienzas a confiar, el universo te responde de la misma manera. Si te sientes identificado o identificada con la historia de Laura, quizás sea hora de que también comiences a aplicar este principio en tu vida. No se trata de rendirse ni de dejar de actuar, sino de actuar desde un lugar de confianza sabiendo que lo que es para ti no necesita ser forzado. Y si este video te ha resonado, te invito a dejar un comentario con tu experiencia. ¿Alguna vez has soltado algo y luego has visto cómo las cosas comenzaron a fluir? Cuéntanos tu historia porque podría inspirar a alguien más. Antes de terminar este punto, quiero recordarte que puedes aprender más sobre estos principios en los cursos de Rolando Goicochea. Si te ha resonado la historia de Laura y quieres profundizar en cómo aplicar el desapego en tu vida diaria, los enlaces a sus cursos están en el primer comentario de este video. No pierdas la oportunidad de explorar más herramientas para vivir una vida en la que dejas de perseguir y empiezas a atraer. Ahora que has escuchado la historia de Laura, es momento de hacer un análisis más profundo sobre cómo manejó cada evento en su vida y qué lecciones podemos extraer de su proceso. Lo primero que debemos destacar es que Laura comenzó su transformación desde un lugar de agotamiento. Después de años de correr detrás de lo que creía que debía tener una relación, un trabajo, amistades, finalmente llegó a un punto en el que decidió parar. Este es el primer paso crucial en cualquier proceso de cambio, el reconocimiento de que algo no está funcionando y la decisión consciente de hacer las cosas de manera diferente. Si te fijas bien, Laura no tomó una decisión desde la resignación o el abandono. No dijo, ya no me importa lo que suceda, sino que hizo algo muy diferente. Ella tomó la decisión de confiar en que, si dejaba de perseguir lo que no fluía, las cosas comenzarían a encajar de manera natural. Aquí es donde entra una lección importante, el cambio no proviene de dejar de actuar, sino de cambiar la energía con la que actuamos. Laura pasó de actuar desde el miedo a quedarse sola o de perder oportunidades, a actuar desde la confianza en que lo que era para ella llegaría a su vida de manera natural. Otro punto clave en la historia de Laura fue su decisión de soltar lo que no le hacía feliz. Al principio, esta fue una de las decisiones más difíciles para ella. Soltar una relación que no funcionaba y dejar un trabajo que no le llenaba no fue fácil. Pero este es un paso esencial en el proceso de soltar el control. Para poder abrirte a lo que realmente es para ti, primero tienes que crear el espacio necesario. Laura creó ese espacio al soltar lo que no le servía y eso permitió que nuevas oportunidades, tanto en el amor como en su carrera profesional, comenzaran a llegar a su vida. Si analizamos más a fondo la manera en que Laura tomó estas decisiones, veremos que no lo hizo de manera impulsiva. En lugar de simplemente dejar su relación o su trabajo de inmediato, primero se dio el tiempo de reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. Esto es fundamental. Antes de soltar algo, es importante estar claro o clara en lo que realmente deseas. Si no tienes esa claridad, corres el riesgo de actuar de manera impulsiva y terminar repitiendo los mismos patrones. Laura se permitió ese espacio de introspección y fue desde ahí que decidió soltar. Cuando Laura decidió dejar su trabajo, no lo hizo con la desesperación de tener que encontrar algo nuevo de inmediato. Este es otro punto clave. A menudo, cuando soltamos algo que no nos sirve, queremos llenar ese vacío lo más rápido posible, pero Laura entendió que no necesitaba apresurarse. Confió en que el trabajo adecuado para ella aparecería cuando fuera el momento correcto. Y fue exactamente lo que sucedió. Cuando dejó de buscar desesperadamente, las oportunidades comenzaron a aparecer sin que tuviera que perseguirlas. Otro aspecto importante en la historia de Laura es cómo comenzó a enfocarse en lo que realmente le apasionaba. En lugar de perseguir una carrera que no le hacía feliz, decidió explorar su interés en el diseño gráfico. Y aquí es donde entra otra lección valiosa. Cuando nos alineamos con lo que realmente nos apasiona, las oportunidades comienzan a aparecer. Esto no es una coincidencia. Laura no solo dejó de perseguir lo que no le servía, sino que también comenzó a enfocarse en lo que la hacía sentir viva. Y este es el secreto para atraer lo que realmente es para ti, alinearte con tus pasiones y valores más profundos. El tema de la sincronización es otro aspecto crucial en la historia de Laura. La amistad que eventualmente se transformó en una relación amorosa llegó a su vida cuando menos lo esperaba, pero justo cuando estaba lista para recibirla. Si Laura hubiera seguido aferrada a su relación anterior, es probable que esta nueva conexión no hubiera tenido espacio para desarrollarse. Aquí es donde podemos aprender una lección fundamental. La vida tiene su propio ritmo y cuando confiamos en ese ritmo, las cosas comienzan a suceder de manera mucho más fluida. Pero lo más interesante de la historia de Laura es cómo comenzó a sentirse más en paz una vez que dejó de perseguir. La ansiedad que sentía antes de tomar estas decisiones desapareció y en su lugar surgió una sensación de calma y confianza. Esto es algo que todos podemos experimentar si seguimos estos mismos pasos. Cuando sueltas la necesidad de controlar cada aspecto de tu vida, abres la puerta a una paz interna que no habías experimentado antes. Y esa paz es lo que permite que las cosas comiencen a fluir de manera natural. Desde el punto de vista psicológico, lo que le sucedió a Laura es un ejemplo claro de cómo nuestras acciones y pensamientos están profundamente conectados con los resultados que obtenemos en la vida. Cuando Laura cambió su enfoque de la escasez a la abundancia, cuando dejó de perseguir y comenzó a confiar, todo en su vida comenzó a cambiar. No fue magia, fue el resultado de un cambio interno que se reflejó en su realidad externa. Ahora bien, quiero que pienses por un momento en cómo puedes aplicar esta historia en tu propia vida. Tal vez te encuentres en una situación en la que sientes que tienes que perseguir algo, ya sea una relación, un trabajo o una meta personal. Quizás te sientas frustrado o frustrada porque, por más que lo intentes, las cosas no están funcionando como esperabas. Si es así, tal vez es momento de detenerte y preguntarte, ¿estoy persiguiendo algo que no me corresponde? ¿Estoy forzando algo que no está alineado con lo que realmente quiero? Si la respuesta es sí, quizás sea hora de soltar. Quiero que recuerdes algo muy importante, soltar no significa rendirse. Significa confiar en que lo que es para ti llegará a ti cuando estés listo o lista para recibirlo. Y aquí es donde entra en juego la ley del desapego que mencionamos antes. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde un lugar de confianza, sabiendo que lo que es tuyo no necesitas perseguirlo. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar sobre esta pregunta, ¿qué estás persiguiendo en este momento que podrías soltar? Puede ser algo grande o pequeño, pero si sientes que estás luchando demasiado por conseguirlo, tal vez sea una señal de que no es para ti en este momento. Deja que este video sea una oportunidad para que te tomes un respiro y comiences a confiar en que lo que realmente es para ti ya está en camino. Antes de cerrar, quiero recordarte que en el primer comentario de este video encontrarás los enlaces a los cursos de Rolando Boicochea. Si resonaste con la historia de Laura y quieres aprender más sobre cómo aplicar el desapego y la ley de la atracción en tu vida, te recomiendo que revises esos cursos. En ellos encontrarás herramientas prácticas que te ayudarán a soltar la necesidad de control y atraer lo que realmente es para ti. Y ahora es tu turno. Quiero invitarte a que dejes un comentario y nos cuentes tu propia experiencia. ¿Has estado persiguiendo algo que no fluye? ¿Te has dado cuenta de que al soltar las cosas comienzan a suceder de manera más natural? Comparte tu historia con nosotros porque tu experiencia podría ser la inspiración que alguien más necesita para tomar ese mismo paso de soltar. ¡Gracias!